Pobladores de Puno despiden el carnaval unicachino en el distrito de Villa El Salvador con cinco cortamontes. Hasta el Estadio Cantolao han llegado puneños que desde hace años se forjan un futuro en Lima, pero que nunca olvidan sus raíces. Hoy despiden su carnaval alegremente con la danza de los luriwayos, un baile que guarda relación con el manto mágico del altiplano La Ligia. Aunque usted no lo crea, esta hermosa prenda de lana de alpaca que acompaña a esta danza ancestral supera los mil soles. Pero la verdadera atracción de esta fiesta son los famosos cortamontes decorados con diversos objetos donados por los padrinos. Todos los invitados bailando con sus parejas golpean el árbol con el hacha y finalmente quien lo tumba será alferado del próximo año. ¿Hace cuánto tiempo viene bailando esta danza? Mi primera vez el año pasado. ¿Usted de dónde es? Cujenia. En esta celebración no podían faltar las bandas que representan a cada uno de los cinco barrios del unicachilimeño. Ellos dan vida a esta danza costumbrista de los luriwayos. Sus melodías están relacionadas con el tejido de los haguayos. Las generaciones de jóvenes que han nacido en Lima también son parte de esta celebración carnavalesca. Muchos puneños que no pueden viajar a su puno querido por distintas razones se organizan y participan en diversas actividades culturales propias del altiplano como este carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!